Hemos alcanzado un importante triunfo. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón y en nombre de toda mi familia, el apoyo, el trabajo y la entrega de cada uno de ustedes. Hoy más que nunca pueden seguir contando conmigo. Seguiremos nosotros transformando y cambiando este municipio. Hoy ha ganado el amor, ha ganado la paz y sobre todo la prosperidad. Nosotros seguiremos avanzando para cumplir los sueños y anhelos de nuestro pueblo. Un abrazo.